La luna llena en Libra del 6 de abril irrumpirá en nuestras vidas trayéndonos un montón de energía. Esta luna nos invitará a poner atención en nuestros vínculos y encontrar el equilibrio en nuestras relaciones. El tema de los límites y el priorizarte también van a ser dos temas fundamentales de esta luna llena. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Itziar. En el vídeo de hoy te voy a dar todos los detalles sobre esta luna llena en Libra en el mes de abril del 2023 y te voy a dar también 5 consejos para que puedas aprovechar al máximo sus energías. Te dejo abajo en la descripción el minuto en el que te hablo de la luna llena, te doy los consejos, etc. Esta luna se da el 6 de abril a las 4.34 UTC. En España peninsular será el jueves día 6 a las 6.37 de la mañana, aunque podremos disfrutar de su belleza y contemplarla en el cielo desde la noche del miércoles 5 hasta el viernes 7 de abril. Esta es la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte y la primera del otoño en el hemisferio sur. Cuando esta luna llena de abril termine de menguar y se cierre el ciclo lunar con la llegada de la luna nueva el 20 de abril, tendrá lugar un eclipse de sol, el primero de los cuatro eclipses que se producirán este 2023. Antes de entrar en el análisis astrológico de esta luna llena, te voy a contar el nombre y el peso que tiene esta luna en diferentes culturas para que puedas entender con mayor profundidad las energías que nos brinda. En el hemisferio norte la conocemos como luna rosa. Esto no se debe a que se vaya a ver rosa ni mucho menos, no tiene nada que ver con el color de la luna, sino con la floración de la primavera. Las personas nativas norteamericanas la nombraron así por la aparición del musgo rosa en sus campos. También es llamada luna de huevo o luna de brotes, ya que en esas zonas es cuando los peces nadan a contracorriente para desovar y cuando las plantas y los árboles brotan. En la cultura celta cada ciclo lunar se asocia a un árbol y la luna llena de abril se asocia a los alisos. A nivel simbólico estos árboles se asocian a la fertilidad y con la valentía. Una luna que nos invita a buscar el equilibrio, por algo es la luna llena en libra y sobre todo equilibrar nuestra parte intuitiva y la parte racional. En la cultura neopagana se le considera la luna del despertar. ¡Qué nombre más bonito, ¿verdad? El despertar de los campos, el despertar de la vida y el despertar espiritual. Además de ser una luna especial para las personas nativas norteamericanas y celtas, esta luna tiene un peso especial en la religión cristiana también. Esta luna es denominada luna de Pascua, ya que es la que permite calcular la fecha de Semana Santa. Como sabes, la luna llena es la fase de culminación. Lo que iniciamos en la luna nueva de hace seis meses eclosiona, llega a su fin. Se manifiesta, se hace todo evidente para poderse manifestar o tomas conciencia de que eso que habías proyectado con deseo ha de ser descartado porque no ha prosperado como deseabas. Es un gran ajá, un darte cuenta de tus éxitos y tus errores para poder aprender de ello. Al ser el pico máximo de la lunación, nuestra energía y nuestras emociones estarán a flor de piel y podemos estar algo impulsivas, ansiosas, muy creativas, con dificultades para dormir. Como te decía, es una luna llena en Libra en el grado 16 de este signo. Lo que sembramos en la luna nueva de la temporada de Libra en octubre implosiona a la vida y nos trae con ello los temas relacionados con Libra. La búsqueda de equilibrio y armonía, los límites, los vínculos, la belleza, el arte. Esta luna llena nos invita a buscar el equilibrio, la igualdad, lo justo, tanto para ti como en tus vínculos, teniendo en cuenta tu deseo y el deseo de las personas de tu alrededor. Esta luna también nos invita a sanar las heridas del rechazo, de aquello que no pudimos conquistar, que no pudimos manifestar. Es momento de soltar y dejar de alimentar esta narrativa que te quita autoestima para poder enfocarte en el amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Lo que no fue, no fue porque no tenía que ser amor. Suelta, confía en la vida. Hay algo mejor para ti esperándote, pero solo si sueltas, llegará. Esta luna también nos pondrá adelante la necesidad de soltar los vínculos tóxicos, alejándonos de quienes nos hacen daño y no suman. Tanto en el terreno amoroso sexual como en el de las amistades, en el terreno familiar, ha llegado el momento de abrir los ojos y poner fin a aquellas cosas que te hacen daño. Basta. Te mereces ser feliz y rodearte de personas que sumen, que te sumen. Te mereces todo el amor del mundo. Este es un momento poderoso para preguntarte si dices sí cuando quieres decir que sí, si dices no cuando quieres decir que no, si te pierdes en el otro y dices que sí por agradar, por no tener conflicto o por la falta de costumbre de conectar realmente con tu propio deseo. Esta luna en Libra nos invita también a sanar las relaciones de codependencia emocional. La codependencia emocional es cuando eres dependiente de otra persona y sientes la necesidad de ayudarle en todo momento bajo cualquier circunstancia, aun cuando esto signifique ignorar tu propio bienestar y felicidad. Así que si estás en alguno de estos vínculos asimétricos, tanto en una relación tóxica, en una relación de dependencia emocional, si no estás poniendo límites, si estás en un vínculo poco sano, esta luna llena te va a ayudar a tomar conciencia de todo ello y poder transformarlo. Recuerda que Libra son los vínculos y el equilibrio, así que es normal que todo lo que no esté balanceado caiga por su propio peso los días próximos a esta lunación. O también puede pasar que en esta lunación tomes conciencia y esto sea un input que a futuro te permita soltar esa toxicidad. La autoestima también va a ser protagonista en esta luna llena. Cómo te miras, cómo te valoras, si pones límites sanos para ti, si te das o no te das lo que necesitas, si te priorizas, si eres capaz de admirar tu belleza. Si quieres ver más en profundidad cómo te afectará a ti concretamente esta luna llena y sabes algo de astrología, te invito a que mires en qué casa cae tu grado 16-17 de Libra, porque ahí es donde se van a estar dando estos cambios energéticos, esta lunación y por tanto es en esa casa donde vas a poder ver más actividad con respecto a estos temas de Libra. Muy bien, ya sabes las energías que van a estar moviéndose. Ahora vamos a pasar con los 5 consejos para esta luna llena en Libra. Consejo número 1. Conecta con el arte y con el placer. Como sabrás, el regente de Libra es Venus. Venus es el arquetipo de la belleza, del gozo, del disfrute y esta luna llena también nos va a brindar la oportunidad de conectar de una forma más intensa con todo esto. Si te gusta el arte, de cualquier forma, pintar, escribir, hacer esculturas, hacer jardinería, bailar, cantar... Los días próximos a la luna llena y el mismo día de la luna llena son días fabulosos para conectar con los daimones, con las musas y dejarte guiar por ellas y por ellos y crear y conectar con la belleza de la creación. Es un momento muy mágico para conectar con lo sublime, así que te animo a aprovecharlo. Consejo número 2. Integra tu dualidad. Como sabes, todas las personas tenemos una parte yin y una parte yang, una parte más en luz, una parte más en sombra, una parte que va más a la acción y otra parte que es más sostenedora. Te animo a que analices si estás en equilibrio en estas dos partes, si estás pecando más de estar en la acción y poco en el estar, en el ser o si estás muy en el ser y poco en el hacer y que pienses, que analices y te preguntes cómo puedo encontrar un mayor equilibrio en estas dos energías, en la energía yin y la energía yang. Consejo número 3. Nutre tu autoestima. Te invito durante estos días a analizar qué relaciones, qué acciones, qué patrones de pensamiento te quitan amor hacia ti y desecharlos, transformarlos, hacer un cambio, comprometerte contigo y por otro lado llevar a cabo acciones que sientas que son de amor hacia ti. Puede ser llevarte de cita contigo misma, contigo mismo, esto que propone tanto Julia Cameron en el camino del artista. Llévate a cenar, al cine, al teatro. Quizás tu forma de darte amor sea darte una cremita, hacerte unos cuidados, darte un regalito que puede ser unas flores, una plantita, una prenda, algo así que digas que no sea comprar por comprar, que sea algo que realmente sea algo íntimo, especial para ti. Esa es una forma también de darte amor. Además de, por supuesto, el mirarte al espejo, el hablarte lindo, el prepararte para ti, no para un otro, el buscar actividades que llenen tu alma, tu corazón de gozo, de disfrute. Consejo número 4. Revisa tus vínculos afectivos sexuales. Si tienes una relación actualmente, te anima a que analices si hay un equilibrio en el espacio individual, ese espacio que tienes para ti, para estar contigo misma, contigo mismo, para hacer tus hobbies, quedar con tus amigas, amigos, familia, etc. y la relación. O si estás muy dentro de la relación y tienes poco espacio para ti. Si estás diciendo que no, cuando sientes no, ese no sagrado que es un sí a ti misma, a ti mismo. ¿Cómo estás en la relación? ¿Te estás diluyendo? ¿Estás en ti? ¿En qué punto estás? Y si en este momento no estás en un vínculo afectivo sexual, te animo a que analices los últimos vínculos que has tenido para tomar nota y hacer un aprendizaje profundo y ver qué es lo que sí quieres tener en tus próximos vínculos, qué es lo que quieres construir, cosechar. Y consejo número 5. Te animo a reflexionar en qué áreas necesitas alcanzar un mayor equilibrio. Puede que estés ahora mismo muy enfocada, enfocado en el trabajo y eso esté haciendo que no cuides otras áreas de tu vida o quizás estás poniendo mucha energía en las amistades y poco en la pareja o quizás estás súper focus en generar dinero, por ejemplo, y eso está haciendo que el área espiritual la tengas olvidada. Te animo a que hagas un quesito, ¿no? Como los del trivial y que pongas las diferentes áreas de tu vida, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, área personal, área espiritual, familiar, amistad, trabajo, pareja, las que tú quieras. Y que la rellenes y cuanto más rellena está, es que más plena te sientes y más energía le estás poniendo para que sí puedas ver visualmente en qué áreas quieres y necesitas poner más el foco. Como te decía, esta luna llena es el preámbulo de los eclipses. Pronto vendrán vídeos sobre todos los eclipses que vamos a tener. Si aún no formas parte de esta comunidad, te animo muchísimo a que te suscribas y formes parte de esta comunidad de almas hermosas. Te dejo por aquí mi Instagram para que estemos más en contacto directo. Prontito nuevo vídeo por aquí. Ya sabéis, en Instagram estoy en directo casi todas las semanas. Muchas gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor. Chau. ¡Gracias!